Yo tengo que darle gracias y un fuerte abrazo a una persona bien especial para mí. A una persona que fue la única persona que dijo presente en lo que muy probablemente fueron mis días más oscuros. Cuando el pueblo de Perú se me fue en contra, tanto a mí como a mi colega y amigo Nico Canadá, por las expresiones vertidas en un podcast de nuestro héroe, Faraón Love Shady, el pueblo peruano se fue, se molestó con nosotros. Y hubo una figura bien particular que nos tiró a matar, una figura llamada Ator Untela. Odio la arrogancia y más cuando un loco miente, busqué el sinónimo de bruto y me salió ochente. Y yo me molesté y ni el Come, ni La Comba, ni Carlitos, ni Jane O'Faya, ni Scofield, ni The Electrox, nadie me defendió. Solamente una persona dio cara y le tiró a Ator Untela, devastándolo y en efecto destruyendo su carrera. Esa figura, señoras y señores, está aquí hoy y se llama ¡Santo Poli! ¡Santo! 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 ¡Santo el mejor! Mi héroe, alguien que amo y adoro. Te metiste una tiraera que no era tuya Y tu vara te cree que te saliste con la tuya Ahí tirándole tierra para aún Porque todo el mundo dice que es el mejor Santo es un experto en el mundo de las criptomonedas Santo hace música Santo es comediante Santo hace videos O sea, es un tipo creativo en el mundo audiovisual Pero Santos también está obsesionado con el metaverso y el mundo de realidad virtual Y en honor a Santos, mejor conocido como Santopoli, hemos decidido meterle al virtual reality ¿Qué es esto? Este... con esto puedes accesar el metaverso de Facebook So, vamos a estar en Facebook con esto En Facebook, en MetaQuest So... Porque es meta Es meta ¿Qué quiere decir es meta? No, que es meta Que de Facebook, que ahora es meta Tú sabes No, yo solamente sé que tú, Santos Perlanto Decidiste venir hoy aquí Con una camisa de Santos Y gorra Y una gorra de Santos Vamos a estar en el metaverso Aquí vas a poder tener experiencias que a lo mejor tú no puedes tener en la vida real Y dices, ay, este... Quiero visitar un museo Y te metes ahí en el museo Pero está desde la comodidad de tu casa So, tú piensas que eventualmente el ser humano promedio Va a estar enchufado a una cosa de estas Sin moverse así como Flow Matrix así Viviendo una vida virtual O cabrón, estaremos en esa vida ahora mismo Estaremos nosotros Esto todo es una cosa creada Pero nosotros estamos como que en una cosa En una agüita En un juguito así Enchufado a una pared ¿Tú has pensado en eso antes? Nunca lo he pensado Pues lo más seguro estamos Entonces esto De momento que en este universo Que estamos creados Porque en verdad estamos enchufando a una pared En este universo crearon esto Esto es lo mismo que cuando tú vas a un elevador Y ese elevador tiene un espejo aquí Y un espejo acá Y de momento hay muchos espejos Puede ser ¿Ustedes me entendieron? Estamos en los metaversos Mira Este es el Oculus Déjame decirte dos o tres cositas A la pertencia Mira Ten cuidado Que quizás te puedes marear Vamos a hacer cositas live Pero si hacemos algo más extreme Porque Tú te mareas mucho Sí Yo soy Cuando me muestro en bote Y eso me mareo Bueno Pero Vamos a ver Yo creo que Le coge el swing rápido ¿Tú te mareaste? Yo me mare... ¿Tú has hecho esto, Carlito? Nunca Yo me mareado Pero eso es como que montándome una cosa de montaña rusa Algo así So No solamente son museos Sino montaña rusa también Ajá Hay de todo aquí Hay De Star Wars Te puedes convertir en un Star Wars ¿No hay porno? Hay porno Ok Hay de todo Me gusta Muy bien Carlito Estoy aquí Estoy aquí grabando ¿Estás grabando? Sí ¡Cabrón! ¡No tengo pie! Te veste No quiero que nadie se ve Estás solo ¡Cabrón! Yo voy a ir a comer para allá ¿Y cómo yo me muevo para allá? No se mueve ¿Cómo me muevo? Es que lo puse estacionario Ah ok 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 ¿Y cómo lo selecciono? Dale como lo sea Aquí a este botón Lo cogió O el otro Es que ahora quiero subir O este mira Es que él me está diciendo Mira Está caro Que santo Me está diciendo Dale a este Mira 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 Hay un botón más aquí Ah Yo soy mucho más alto que él Ya cabrón Ya cabrón Ya cabrón Ya cabrón Se muevió Dira ¿Pero qué es esto? Me colgué. Trate de boxear. Me colgué. Soy una porquería. Santos está ahora encargado del entretenimiento. Santos, ¿qué nos recomiendas que haga? ¿Quieres hacer algo más extreme? Una montaña rusa. Sí, vámonos con una montaña rusa. Me gusta la carita que estás haciendo. Eres un demente. ¿Quieres una montaña rusa? ¡Amárrate! Ven para acá. Esta va a ser tú para que me diga. Me mareé. ¿Tú te mareaste? Sí, ya me estoy mareando. ¿Te puedes sentar o no en el mueble? Cogétamela tú. Para si tú tengas el mueble. Ok, push the safety bar or press to start the right. Yip, jip. Yip, jip. ¿Te es un puyado? Ooooooh. Yip, jip, jip. Esto es de verdad. Espérate, espérate. Ooooooh. ¿Te has ganado de verdad? No, espérate, espérate. Ando mira la cuesta allá arriba Cabrón bicho Mira para allá Quisiera agarrarme de una mesa O sea en vida real me gustaría tener algo aquí Dame el bóker más al frente Un poquito más Suave suave Un pie para Dos pasos y lleva Medio miro a la izquierda y un paso al frente La mesa es bóker ¡Cabroooon! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Santa! Aquí ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Este cabrón! Te mareaste, te mareaste No me marie Pero no me marie, pero está bien Es como que cabrón, pero espérate Es bien loco como aunque uno sabe Que uno está aquí en el planeta Tierra Te desorienta ¡Cabrón! ¿Por qué se sienten así mis piernas? ¡Cabrón! ¡Y a puñetas! ¡Me caigo! ¡Qué carajo! ¿Verdad? ¡Sí cabrón! ¿Te sale? ¿Estás grabando? Estoy grabando Vamos a lo que vinimos señores Ya boxeamos Ya nos tiramos a una montaña rusa Conocimos a Santa Claus Pero vamos a la parte más importante Y a la parte que tiene a todo el mundo curioso Vamos a ver pornografía Ok, estoy aquí Ok, dame los controles Ah, que dice ¿Qué? ¡Ah! ¡Soy una tipa! ¡Cabrón! ¡Soy una tipa! ¡Me van a matar el toto! Ok, ¿cómo yo salgo de aquí? Santo Ya lo miren el techo de esta casa De nada, va a matar, cabrón Lamentablemente de eso tú no sabes, gente Sí Es un vicio que es muy... Ah, pero mira No hay un tíctor de fuego Eso no está bien Ok, Santos ¿Cómo yo salgo de aquí? Voy a ver A ver, a ver el botón a la X Ajá, oye, ya me vino A ver, a ver otro botón Explica cuál es este ¿Qué te está diciendo, gente? Yo no entiendo Un carajo Me la veo doble ¿No te está hablando en español o en inglés? Yo... Yo no lo escucho, pero... Ok Ah, está en español ¡Para, para, para, para! Para, 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 para Este está bueno, está bueno Me gusta Ah, pero tienes un tipo ahora Sí A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Eso! 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 ¡Mira como mira! ¡Ey! Esto es muy real Esto es muy real ¡Mira para allá! Espérate, voy a tener un problema yo aquí Te digo algo Santo Olvídate de la montañita rusa El boxeo Que si visitaron museo Cabrón, el verdador Motivador Para esta mierda es ver porno Cabrón O el video, cabrón, es que ese video estuvo muy cabrón Papi, si usted es obeso Esto es una excelente alternativa para que Recuerde lo que es chichar Cabrón, vete para el carajo Santo, ¿lo quieres hacer algo más light? No, ya yo estoy curo de espanto Yo había cerrado este vlog Pero creo que es prudente Hacer como un resierre En mi opinión muy personal Eso del VR es un peligro Un peligro Y estaba Estaba hablando con alguien Que está detrás de la cámara ¿Se puede decir tu nombre? Se llama Ego Trifinger Y yo le dije Cabrón Tú has hecho eso de VR Y él me dice Sí cabrón, me sentí súper mal después Cabrón, porque es verdad Él me dice Porque primero Digo, obviamente yo no me vine Pero es un peligro Porque a mí, por ejemplo Yo cuando me de esto Y me vengo Yo me miro para estar aware De donde caen los desperdicios Pero Si yo estoy diciendo Como que Cabrón, esto es todo O donde ¿Entiendes? Como la película esa Que el tipo termina aquí Es un periodo ese Tiene el texto venido Tiene un Unos controles La más grande Que carajo ¿Entiendes? Después Tienes que Averiguar que fue lo que pasó El VR Es un Fucking peligro Mucha precaución Con VR No